Hola chicos, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando muy bien y hoy les voy a enseñar un tutorial para maquillarse o sea, si salir o no sé, pero yo voy a estar haciendo un juego porque a mí me gusta maquillarme ahorita regresamos bueno, ya regresamos y ahorita, hasta mientras traje esta paleta que es de marca y la brochita y voy a traer unas cosas más bueno, regresamos de nuevo para traje una mascarilla para los ojos el labial y la brocha miren, comenzamos para que tienen que tener esta paleta les recomiendo estos colores porque son muy bonitos y por eso bueno, vamos a comenzar yo voy a utilizar el rojo y ahora nos vemos en el próximo video ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora vamos con la base en labial. Y bueno chicos, ya quedamos, no es tan bonito, pero a mí me gusta. Debe un like y suscribanse a mi canal. Bye.